¡Suscríbete! Sofrío un poquito las cascarillas y las cabezas con tantito puré de tomate, lleva una cucharadita de salsa martajada, que es esta que tengo por aquí, que es nada más una mezcla de chile ancho, un poquito de chile pasilla, bastante ajo. Ahorita lo que hacemos ya, ya que sofreímos, vamos a agregar caldo de pescado y con esto vamos a trabajar nuestro arroz. ¿Cómo preparaste tu caldo de pescado? El caldo de pescado lo que hago es con todas las sobras, como normalmente yo uso mucho pescado para los banquetes y en el restaurante, todo lo que queda del espinazo, las cabezas, colas, etc., se pone a fuego lento con una breza, se pone un poquito de zanahoria, ajo, cebolla, laurel. Entonces procuro ponerle una rodajita de limón amarillo y eso le da una nota ácida muy rica. Entonces, bueno, esto vamos a dejar a que se incorpore, vamos a cambiar de hornilla y mientras tanto vamos a empezar a hacer un sofrito muy ligero. A mí me gustan estas ollas de cerámica porcelanizada, perdón, de hierro porcelanizado. Porque la temperatura... Sobre todo es la distribución de calor, distribuye muy parejo. Ok. Vamos a agregar a este, con nuestro aceite, otra cucharadita y media más o menos también de esta pasta de chiles. Es salsa martajada o pasta de chiles. Sí, esa ya la venden incluso en tiendas a tu servicio, en el mercado. Exactamente, ya las venden estos chiles molidos con aceite. Si la quieren hacer en casa simplemente hay que freír muy bien los chiles. Bastante ajo y se licúan con aceite vegetal. Entonces, esto vamos a dejar que suba un poquito la temperatura. Vamos a sofreír con cebollita, puré de tomate, vamos a agregar nuestro arroz y al final vamos a incorporar nuestro... Vamos a desglasar con la cerveza oscura, vamos a incorporar nuestros vegetales y lo vamos a cocinar por 20 minutos más o menos. El día de hoy vamos a usar un arroz de grano largo para cocinar lo que Diego nos trajo el día de hoy. Y los quiero invitar también para que se metan a la página de Usarais que es www.usarais.com.mx Donde ustedes pueden ver recetas de todas partes del mundo, donde pueden sacar recetas de postre, donde pueden sacar unas entradas. De todo, de todo lo que ustedes quieran saber sobre el arroz. Ahí lo van a poder ver. En Facebook están como Vida Sana con Arroz. Y en Instagram, ahí si suben la mejor fotografía que tengan ustedes de algún platillo de arroz, lo suben. Y la que tenga más like, ya saben que se llevan un regalito por parte de nuestros amigos de la Federación Americana del Arroz. Ahora sí, ya te me adelantas, a ver, platícame qué estás haciendo Diego. Ahora sí, mira, espera que calentar un poquito, estoy añadiendo un poquito más de aceite, me faltaba tantito. Esto es la pasta de chiles, aceite de oliva. Vamos a incorporar, esto son aproximadamente 3 cucharadas, de 3 a 4 cucharadas de pasta de tomate. Esta también ya la cocine. ¿La pueden comprar o la pueden preparar en casa? La pueden comprar, la pueden preparar. Si la quieren preparar, yo lo que hago nada más es licuar jitomate hervido con ajo y cebolla. Y bueno, esto nada más es integrar ligeramente. Dejamos que se cocine, si no, no sabe mucho nada al puré crudo. Aquí ya vamos a, nada más es una ligera sofrita. Aquí ya incorporamos una taza de arroz. Es el arroz de grano largo. Del americano que siempre les recomendamos porque es de excelente calidad. Así es. Y además lo consiguen en cualquier lado. Cuidando mucho su temperatura sin quemarlo. Y hay que estar, al principio nada más hay que moverlo constantemente, pero muy suavecito. Este arroz, a mí no, por el tipo de preparación que vamos a hacer, no hay que sofreírlo o freírlo tanto como si fuéramos a hacer un arroz rojo. Por ejemplo, el clásico arroz a la mexicana. Nada más es una ligera pasadita por el aceite. Y mientras estamos haciendo este sofrito, ya estamos con nuestro caldo, que ese le va a dar muchísimo sabor. Mucha gente tira las cáscaras de los camarones. Y es donde está concentrado. Y es donde está concentrado lo que nosotros conocemos como el coral. Y tiene una gran cantidad de sabor, ¿no? Entonces, todo eso lo queremos en nuestro arroz. Ahora sí, voy a subir un poquito el fuego. Y vamos a añadir un poco de cerveza oscura. Mira, nunca me habían hecho un arroz con cerveza oscura. Que yo creo que le va a dar muy buen sabor. Le da un saborsazo. Le da un saborsazo. Ahora sí, ya está nuestro caldo listo. Necesitas... Esto, no te preocupes. Como decía un amigo mío, un cocinero nunca se quema, solo se calienta. Bueno, a mí ya me ha tocado en varias ocasiones tocar algo que yo digo, ustedes ni gesto hacen y yo me doy unas quemadas tremendas. Se nos hacen las manos como de teflón. Aquí la proporción básica, que es por cada taza de arroz, dos tazas de líquido. Nosotros, bueno, ya agregamos líquido al incorporar la cerveza. Siempre nos sobra un poco de líquido. Yo, por lo regular, uso un litro de caldo para esa preparación. Que ese, además, lo podemos colar. Después se congela. Ahora sí, bajamos nuestro... Ya rompió el hervor, entonces, bueno, vamos a añadir nuestros vegetales. Tengo aproximadamente un tercio de taza de pimiento morrón. Igual todo cortado en cubitos. Que son elotitos, granitos de elote. Exactamente, granitos de elote. También, más o menos, prácticamente de todos los vegetales que estoy incorporando, más o menos un tercio de taza. Ejotitos, que estos también siempre, en un arroz, vienen muy bien. Nada más doy una ligera incorporada. Y esto hay que dejarlo que se cocine... Y esto lo vamos a cocinar por 20 minutos aproximadamente. Yo tengo unos vegetales aquí ya cortados, unos pimientos y unos ejotes en tiritas. Esto, bueno, es nada más para pura presentación. Los vamos a acomodar. Este es un plato que a mí me gusta mucho, porque si tienes, por ejemplo, una reunión, así, es un plato que no requiere mucha presentación, porque lo pones al centro de la mesa, ya directo en la misma hora. Así lo vamos a servir, ¿no? Exactamente. Ya pasaron más o menos 15 minutos de que pusimos a cocer el arroz, a partir de que rompe el hervor. Entonces, este proceso se tarda aproximadamente 20 minutos completo el arroz. En un sartén aparte estoy calentando un poco de aceite de oliva. Ya tenemos aquí nuestros camarones limpios. Ya tienen sal de este lado. El pulpo ya lo cocí antes. Está previamente cocido. Y a mí me gusta marcar un poco el pulpo. Si te fijas, tiene como unos cortecitos. Pero además el color, ¿eh? O sea, aquí blanco, blanco. Ahorita me gustaría que lo viera la cámara. ¿Lo puedo levantar? Claro que sí. Para que vean ustedes cuando se hace bien, ¿no? Así es. Así debe de quedar. Con mucha paciencia. Entonces, bueno, vamos a llevar al aceite nuestros camarones. Que recuerden que las cáscaras las usamos para el fondo. Así es. De nuestro arroz que ya previamente está ya casi listo. Huele delicioso esta cocina el día de hoy. Ajá. Entonces, bueno, el arroz ya está en su punto. Este arroz ya se coció exactamente. Lo único que hice, a mí me gusta dejar los camarones que no estén al 100% cocidos. Sí me gusta que todavía tengan esa textura crunchy, ¿no? Aquí, bueno, yo trato de aprovechar absolutamente todo lo que pueda yo de los ingredientes. Entonces, toda la cabeza del pulpo que cocimos, no me gusta tirarla. Hay gente que la tira, no hay que hacerlo. Tiene muchísimo sabor. Aprovechamos todo. Hay que aprovecharla toda. La frío al final, porque me gusta que ese doradito, que si lo incorpora el arroz desde el principio, se va a perder. Ahí tienen ya la sugerencia de Diego para que ustedes lo hagan y les quede verdaderamente espectacular el platillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!